Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabés no hay que jugar Por una cabeza me te esconde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza toda la locura con boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza yo curé mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me iría al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carrera se acabó la tipa Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Toda la locura su boca nosotros sighing la amargura ¿Qué importa la CANça?